... Les habla José Cervantes García, miembro de la Unión Atlántica de Cuba, desde la prisión típico vio provincia de Astura. A continuación, algunos datos acerca del panorama carcelario en este día viernes 31 de mayo de 2013. El hambre y la violencia constituyen hoy el principal azote de la población penal, consecuencia de la indetenible corrupción de las autoridades carcelarias. El pasado miércoles 29, a solo unas horas de una aparatosa requisa en el penal, fue apuñaleado por la espalda un recluso de apellido Bofil, mientras se dirigía a tomar aire libre. La agresión se produjo, irónicamente, frente a un puesto de mando del orden interior. El abastante, quien presenta desequilibrio mental a causa del asesinato de su padre en prisión, ya hace días venía alertando a las autoridades que iba a agredir a cualquiera en su desesperación. Pero, los militares, como siempre, prestaron importancia a dichas amenazas. Los familiares de la víctima lloran y no saben quién va a acusar ahora. Estos pequeñosos no preocupan a Gerardo, oficial de la inseguridad del Estado, y uno de los encargados de vigilar a los activistas de derechos humanos. Para Gerardo, para Gerardo, para este oficial, la prioridad es dar cacería a Octavilla, Edwin y Prezes, que circulan por el penal, llevando a todos la verdad de lo que acontece dentro y fuera de él. Por otra parte, decir que en la prisión de mujeres de esta provincia, situada en un lugar llamado Pellita, la prensura de aeropuertos, las reclusas fueron despojadas el día de ayer de sus respuestas, alegando la teniente coronel Edelín, segundo el excedente del órgano de prisiones en esta provincia, que la población penal que está utilizando estos productos para emborracharse o drogar. ¿Te imaginas usted? Esta situación. Hoy, aquí en este penal, recatamos el agua caliente, en la víctima que se mostraba como alimento, llevando a nuestra tierra, antes del jefe de unidad, el capitán Guillermo González Ruiz. Quien, junto a la psicóloga Miurka y oficiales de reeducación, prometieron y comenzaron a reeducar a Ovidio Torres Mesías, a la casa de jefe de cocina de la prisión donde se elaboran los alimentos. Este capitán, retirado ya de un niño hace un tiempo, que ha vuelto imprescindible por su capacidad y asocia y el límite para robar, adentrar y identificar los alimentos destinados a la población penal. puros cantoches, que ni los cuerpos a veces quieren afectar en lo que estamos recibiendo generalmente la población penal. Hay la problemática que nos está afectando a todos los recursos en la mayor parte del país. El problema radica en el interior de los centros penitenciarios. La Iglesia de 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 la Iglesia. Gracias por ver el video.